¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri! ¡Ya somos 3.000! ¡Muchísimas gracias! ¡Ya somos 3.000 suscriptores en el canal! Y, bueno, es que no me cabe... no sé, no sé qué decir, no sé qué decir. Era el objetivo de llegar antes de final de año a los 3.000 suscriptores, ya estamos ahí. Y ahora, todo lo que venga, bienvenido sea. Ahora, pues, a seguir. Ya sabéis que el canal está a puntito de cumplir un año de vida, el 6 de enero, el Día de Reyes, cumple un año el canal de Papadri. Así que, para ese día también habrá algo especial para celebrar y tal y cual. Pero bueno, eso es otra historia. Lo que os venía a decir es que... y lo que os venía a recordar, sobre todo a recordar, es que, bueno, aparte de que darnos las gracias a todos por estar ahí y todo eso, que hay un sorteo vigente y no te has enterado. Seguro que no te has enterado. Y hay un sorteo vigente de una camiseta del Valencia. Sí, del Valencia. Y iros al vídeo del pasado sábado, el duelo definitivo, el duelo que hice con Gandía Diez. Ese partidazo de cromos ahí, Deportivo Valencia. En el cual yo me jugaba una camiseta del Valencia si perdía. Al final, no fue así, gané. Gané el partido. Pero, bueno, a modo de aliciente para todos vosotros, pues al final ofrecí la camiseta del Valencia si llegaba a los 3.000 suscriptores. Eso se ha cumplido. Eso se ha cumplido. He llegado a los 3.000, así que, camiseta de Valencia al canto. La camiseta negra con detalles naranjas del Valencia. La tengo que pedir, lógicamente tengo que pedir a Aliexpress, así que va a tardar unas semanitas en llegar. Pero bueno, no os preocupéis. El sorteo está vigente. Requisitos, requisitos. Ser suscriptor del canal de Papadri. Ser suscriptor del canal de Gandía Diez. Y comentar en el vídeo. No en este vídeo, sino en el vídeo del duelo con Gandía Diez, ¿vale? Importante. Comentar en el vídeo del duelo de Gandía Diez que está en el canal de Papadri, ¿vale? Os dejaré en el link en la descripción para que entréis en ese vídeo y comentéis. Participaréis los que comentéis, ¿vale? Y que también seáis suscriptores de ambos canales, porque si no, no tiene ningún sentido, ¿vale? Eso por un lado. Eso por un lado. Eh... Ah, se me olvidaba. Ese sorteo tiene una vigencia. Y esa vigencia es el sábado, ¿vale? Este próximo sábado, ya que sí, el día que se juega al Clásico. Ya lo sé, se juega al Clásico. Madrid-Barcelona. Bueno, pues ese día del sábado es el día límite para apuntarse al sorteo, ¿vale? Después haré, no sé qué día, haré un directo. Para dar el resultado del ganador de esa camiseta del Valencia, ¿vale? Punto 1. Ahí vamos al punto 2 ya, vamos al punto 2. Porque eh... Muchos de vosotros habréis visto que ha habido un nuevo episodio de la colección de camisetas de Papadri. De mi colección de camisetas. El episodio número 4. Si habéis sido un poco listos, habréis visto que yo he comentado que había la posibilidad de que hubiera otro sorteo más. Pues bien, va a haber otro sorteo más. Va a haber otro sorteo más en relación con ese episodio número 4 de la colección de camisetas de Papadri. Y se trata de estas dos camisetas, dos camisetas que os traigo a continuación. La primera, la primera es... Esta camiseta del Real Oviedo. Camiseta con el 16 de Toche, ¿vale? Camiseta del Real Oviedo. Para todos vosotros, para sortear, ¿vale? Y... Camiseta de Leibar. De Borja Bastón de la temporada pasada. Ahí está. Ahí la tenéis. Esas dos camisetas pueden ser para vosotros, ¿vale? En este caso va a haber un ganador para una camiseta y otro ganador para otra camiseta, ¿vale? Va a haber, en total, tres ganadores. El ganador de la camiseta del Valencia, del vídeo de Gandía 10. Y otro ganador para esta camiseta del Oviedo. Y otro para la camiseta del Eibar, ¿vale? Para ganar la camiseta del Oviedo o la del Eibar, tenéis que comentar aquí, en este vídeo, aquí abajo. Tenéis que comentar que quieres participar y ser suscriptor del canal de Papadri, ¿vale? Para participar en el sorteo de la camiseta de Valencia. Ser suscriptor del canal de Gandía 10. Ser suscriptor del canal de Papadri. Y comentar en el vídeo del duelo definitivo en el canal de Papadri. El vídeo que está alojado en mi canal, ¿vale? Espero que haya quedado todo claro, ¿vale? Que luego después no haya manos entendidos. Los digo claramente para que vosotros lo entendáis. Tenéis el límite que ya os digo. El sábado, ¿vale? El sábado es el día límite para apuntaros al canal de Gandía... Bueno, es que lo repito tantas veces. Al sorteo de la camiseta de Valencia y al sorteo de la camiseta del Oviedo y de la Ibar. Tenéis el sábado día límite. Y luego después, aprovechando que hay festivo, que el martes de la semana siguiente es festivo. El jueves también. Aprovechando esos días haré un directillo hablando con todos vosotros, como siempre, saludando y demás. Y daré el resultado de los ganadores. Así que permaneced atentos, chicos. Permaneced atentos, que hay tres camisetas en juego. Pero va a haber más sorpresas, ¿vale? Cuando terminemos estos sorteos, habrá más cosas para los suscriptores de este canal. Así que sin más, era un vídeo recordatorio para que os acordéis de todo. Que hay muchos que no habéis visto el vídeo. Pasad por el vídeo de Gandía10. Que hay salseo, hay salseo por ahí. Está muy interesante y seguro que tenéis interés de participar. Hay muchos que sé que menos comentáis que yo en los comentarios. Que sois coleccionistas de camisetas también igual que yo. Que os interesa tener una camiseta nueva en vuestra colección. Que os hace ilusión participar. Pues venga, ya sabéis. Darle caña, comentar y participar, ¿vale? Así que sin más, si tenéis alguna duda, comentarlo. Y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego!